Pongan atención. No tengo la experiencia suficiente. 27 de septiembre de 2020. No podemos seguir invirtiendo en empresas que sean profundamente contaminantes. ¿En qué empresas contaminantes invierten los fondos de inversión? No tengo el dato exactamente en este momento y me falta aprender mucho. Quiero entregarle mi más comprometido, entusiasta y convencido apoyo a la Doni González. Vamos a recibir a la compañera Toris González. Que nuestra forma de organización es muy parecida a esta experiencia que nos están entregando ustedes. Que es bueno partir reconociendo las limitaciones propias. ¿Qué opinas de la inflación? Voy a acumular algunas preguntas y después responder en... ¿No quiere responder? Responderé posteriormente. A mí me falta mucho por aprender. ¡No más selecciones, agopero! ¿Puedo pensar más tiempo? Yo me riesgo por ti. A ver, ya, voy a... No más, violencia. A ver, ya, quiero justificar brevemente el voto. No hago distinciones políticas. Voy a votar en contra. Yo lo descarto de plano, si no creo que tenga las competencias necesarias en este momento, me falta mucha experiencia y aprender mucho. Que me dijera cuál era el modelo que él proponía y qué opina respecto de la inflación. Otra pregunta sin respuesta. ¿O va a seguir acumulando preguntas? Porque la memoria se construye peleando. Y respecto de la afirmación de Gabriel, yo no la voy a dejar pasar. Aquí, el que se reunió con terroristas, el que defendió al frente, Manuel Rodríguez, el que exhibió una polera a Jaime Guzmán asesinado, fue él. Y que cuenten con nosotros, no solamente en traerlo de vuelta. Sí, yo cuando me equivoco, tengo la capacidad de reflexionar respecto a mis errores y pedir perdón. Desarrollar también acá. ¿Perdón por reunirte con un terrorista asesino, por defender al frente a Manuel Rodríguez? Puedo pasar. Otra pregunta sin respuesta. Pasa. Y ahí ha habido mucha discrepancia con algunos aspectos que estaban en su programa, pero que ahora ya no. Pero que ahora ya no. En otras palabras, lo borraron. Lo que nosotros hemos dicho es que los migrantes van a poder ingresar en la fila. En la fila. Qué extraño. Entendimos otra cosa. A la postulación de viviendas que hoy día tiene un problema muy grande. Mientras hoy día exista un ingreso familiar de emergencia, yo no voy a apoyar más retiros de los fondos de pensiones y menos un retiro del 100%. Nosotros como Apro de Ingliedad hemos decidido apoyar el cuarto retiro. Primero yo no desconozco que hay una variación respecto a la opinión que yo entregué en uno de los debates televisivos respecto a lo que estoy planteando hoy día. Pongan atención. Esta es la segunda parte. Somos oscuros hombres en el panel. Gabriel, no seas impulsivo. Escucha argumentos. No seas impulsivo. En el año 2018 estuve internado en el hospital Horvitz con el objetivo de poder estabilizar un trastorno cesiocompulsivo. Estoy con tratamiento permanente. Esto es una enfermedad que no se pasa. Paulina Núñez tuvo un problema y se bajó del panel. Creo que es importante que haya mujeres. Pero Gabriel, es súper irracional lo que estás haciendo porque quiero decirte además que... Como pueden ver, no entendió. Yo estudiando, estudiando, estudiando y tú viendo el Partido de la Católica. ¿Va a debatir con José Antonio Castro? Dos parlantes, dos micrófonos. ¿Estaría disponible? Piano, piano, balontano. Horvitz permitió con su voto en la aprobación de la ley antivarricada que hoy día tengamos muchos presos políticos en nuestro país gracias a él. Gracias a él. Tres veces en una entrevista repitió que no iba a ser candidato porque no tenía experiencia suficiente, casi bíblico. La experiencia tengo, la experiencia tengo. No tengo la experiencia suficiente. Bueno, ¿tienes o no? Yo tengo experiencia en varias dimensiones. Vemos que aquí sí, la experiencia es clara. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuál es el nivel de ahorro en este momento del país? Por supuesto. ¿Cuánto es? El de ahorro en este momento no tengo el dato en la cabeza, pero lo puedo... ¿Sabe cuánto de la inversión corresponde o del ahorro corresponde a las FP? Sí, por supuesto. ¿Cuánto es? El... era del orden de... no, no recuerdo la cifra exacta en ese momento. Son siete puntos. ¿Cuánto va a crecer la economía bajo su gobierno si es que es gobierno? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero tengo absolutamente... No, pero no hay una proyección. Ojalá podamos tener un crecimiento por sobre los... en los primeros años por sobre los 3,5 puntos. ¿Sabe cuánto creció Bachelet en el segundo gobierno? ¿1,2? 1,9. 1,9. ¿Y Piñera en el primer gobierno? Estuvo... estuvo un poco más alto, pero no mucho más. No mucho más. 5,3. 5,3. 4,7 iba a decir. En cualquier comparación, casi el triple no es un poco más. A ver, ¿están ustedes proponiendo subir el impuesto a las personas? No. No. Nosotros no estamos proponiendo aumentar el impuesto a las personas. Estamos proponiendo establecer el impuesto a los súper ricos. Su padre vendió por trato directo un terreno al fisco para viviendas sociales en Punta Arena. Y en una negociación directa se le vendió al serbio este predio. Costaba 5 millones de pesos aproximadamente el avalúo fiscal y se vendió 1.340 millones de pesos. 268 veces más. O sea, lo que hizo su padre no le gustó. No lo hubiese hecho yo. No lo hubiese hecho yo. Si usted es presidente, ¿va a negociar la salida al mar con Bolivia? Yo soy partidario de la integración latinoamericana y vamos a estudiar cuál es el mejor mecanismo para avanzar en esa dirección. Por cierto, como es una materia de Estado, Tomás, no me corresponde dar respuestas categóricas en una entrevista de esas características. Fue un fracaso total. De hecho, me echaron de la banda sin que yo supiera. ¿Te ha traído problemas? ¿No he terminado la carrera de Derecho? No. ¿Artículo 2? ¿No he terminado la carrera de Derecho? No, ya no. Pongan atención. Esta es la tercera parte. Nuestro programa en el corto plazo no es pro crecimiento, eso es evidente. Ojalá podamos tener un crecimiento por sobre los 3,5 puntos. Vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. El proyecto que nosotros hemos presentado junto con el senador Alejandro Navarro, que ha sido el autor principal. El autor principal de este proyecto, el que permite derogar y nacionalizar los fondos de las administradoras de fondos de pensiones. Yo afirmo categóricamente que no se violan. Es más, el primer informe. En ninguno de sus párrafos no hubo una sola mención a violación de derechos humanos. Quizás en un futuro socialismo, en un futuro comunismo, ojalá. Ojalá. Escuchen esta barbaridad. Una de las estrategias que tiene la derecha para poder dividir el movimiento y alejar a la gente, justamente, decir que son los comunistas, decir que nos vamos a transformar en Venezuela, nos vamos a transformar en Cuba. Yo digo, bueno, ojalá nos transformáramos en Cuba y en Venezuela, porque estaríamos alto mejor que lo que estamos ahora. Como ven, no resiste análisis. La memoria se construye peleando. Y no dejemos que la escriban otros. Y desde acá vamos a combatir. Tenemos que caminar tras la bandera de recabar Salvador Allende y Miguel Enrique. El país se cae a pedazos. El neoliberalismo ha fracasado en toda la regla. Venceremos. Pero tenemos bastantes propuestas en nuestro programa. Como no tiene idea, tiene que leer. Vamos a requerir al menos 400 mil millones de dólares al año para agua potable rural y lo mismo para la recuperación ecosistémica. Gracias, candidato Boric. Doña Julia, primero estoy espantado. Boric, 400 mil millones. Pero, ¿qué te pasa? Bueno, 400 mil millones de dólares son 5 años del presupuesto de la nación. Como no tiene idea, tiene que leer. Por ejemplo, una persona de Vitacura puede consumir hasta cerca de 150 metros cúbicos de agua, mientras que alguien derrenca solo 80. Eso es 150 mil litros, aproximadamente, 416 litros diarios. Como se nota que nunca has mirado la cuenta del agua. El 1% más rico ingreso sobre los, sobre mil UF. Mil UF al mes en la empresa no es tanto. No, no, mil UF, uy. No tengo la cifra exacta en este momento, pero... La primera es que nosotros, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, votan unidos por un mismo candidato. Nunca se había dado. Y nosotros, por la cantidad que somos, porque la gente cree que somos muy poquitos, damos vuelta a una elección. La construcción popular que nosotros estamos haciendo en Chile, siguiéndonos del ejemplo del pueblo y de los conductores cubanos. Soy Florencia Lagos. En este nuevo aniversario de las FARC, quiero rendir homenaje también a su fundador, el comandante Marulanda. Saludar la incorporación de las FARC a la política. Un gran saludo. Hasta la victoria. Y mil veces venceremos. Y si eso fuera poco, escuche como miente sin asco. Bueno, para mí Cuba es, como bien se ha dicho, el faro de América Latina. Es un país a la vanguardia. Con que el gobierno ha desplegado todo su aparato para no dejar que se celebren las protestas convocadas por los contrarios al régimen. Pero fuera, no puede impedirlo y son muchos los cubanos en el exilio que levantan su voz para pedir el fin de la dictadura. Entonces, para mí, de verdad, Cuba es un ejemplo... Y escuchen ahora cómo se burla en tu cara. De cómo un pueblo organizado con conductores que también le dan espacio al pueblo para que ellos puedan opinar, pueden en el fondo garantizar derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas. Junto con servicios, mayor integración. En materia de vivienda tenemos un déficit del orden de la... Muchísimo. Vemos que tu vista está sana. Pero al parecer este COVID es extraño. Solo dos minutos para entregar el resultado. No te creo nada. El pueblo unido jamás será vencido. La primera vez que nosotros, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, votan unidos por un mismo candidato. Nunca se había dado. Y nosotros, con la cantidad que somos, porque la gente cree que somos muy poquitos, damos vuelta a una elección.